Clávame un puñal Clávame que no puedo vivir si tú no estás Huellas de tu amor en cada cosa quedarán y nunca más Nunca se podrán borrar Pero mátame que no logro entender cómo te marcharás Pero ten presente que un amor así no olvidarás tan fácilmente Todo aquel calor que te brindé y tú indiferente No puedo entender por qué te vas tan de repente Y cambias mi amor, mi humilde amor por otro amor así Clávame un puñal Que duele menos que decirme que te vas Tú no tengas piedad Y mátame que no puedo vivir si tú no estás Huellas de tu amor en cada cosa quedarán y nunca más Nunca se podrán borrar Pero mátame que no logro entender cómo te marcharás Pero ten presente que un amor así no olvidarás tan fácilmente Todo aquel calor que te brindé y tú indiferente No puedo entender por qué te vas tan de repente Y cambias mi amor, mi humilde amor por otro amor así Y cambias mi amor, mi humilde amor por otro amor así Todo aquel calor que te vayas tal vez